Loisa, ¿cómo lo llevas? Que te veo un poco apurada. Pues aquí, con el movimiento de papeles grabando nada, de nada. Si es que estás hecha polvo, hija mía. Recarga inmediata. Esto te pone a tono, a nivel mental, a nivel físico. El sistema inmune también te lo potencia. Lo que necesitas para poner todo esto en orden y toda tu vida en orden, ¿sabes? Para que el cerebro rinda el doble. Así que uno de estos por la mañana, ¿vale? Y como una moto, dale. Te voy a hacer casual. Chupitico, si esto es mejor que el Jägger. Ya verás tú. Bueno, pues nada, oye, hay que rendir en el curro porque si no esto... ¡A vuestra salud! Todo para adentro. Y eso os pone como una moto y yo os devuelvo la energía. ¡Venga, Popeye!